Bueno chavales, son las 5 y media de la mañana, me dirijo hacia la estación de tren. Eso significa que habrá una buena aventura por recorrer hoy y acompañarme en esta aventura. El otro día fui al museo de Mercedes. Museo de Mercedes, 10 de 10. Vale, soy seguro en la entrada para estudiantes. Y ves toda la historia de Alemania y de la humanidad y todo eso. ¿Sabías que todas estas marcas pertenecen a Mercedes? Smart. Bueno aquí como que cambia un poco la cosa. Aquí cambia un poco ya la cosa, ¿no? Pasamos de clásicos a modernos total. Bueno pues este es un bus de los años 60 o 70 por dentro. ¿Tiene esto? Había esto una caja fuerte, tío, increíble. Bueno chavales, los jugadores de el FC Berlín Unión. Estas acaban de pasar por la cara, eh. Estas preparadas para tirar el palo, Juanfra. ¡Vamos! 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 ¿Verdad? Vale, acabamos de salir de Dusseldorf ya, estamos en Dusseldorf, ahora mismo que está en la parte más occidental de Alemania, estamos aquí por dos horas, que luego tenemos que coger un bus hacia una ciudad pegada a Alemania, que está en Países Bajos, y luego de ahí vamos a ir a Tilburgo, que es un pueblo que quiero visitar y lo mostraré en el blog, y luego a otro pueblo de ahí, que es muy curioso porque tiene frontera por todos lados. Vale, resultará gracioso, pero tengo bastante frío, o sea, llevo gorro, llevo térmica, llevo camiseta de manga corta, llevo sudadera y llevo chaqueta de esta, a ver, no ha abrigado mucho, pero ha abrigado un poco, y sigo teniendo frío, o sea, no demasiado, pero dices, ostras, se hace fresquito, ¿no? A ver, puedo sobrevivir, obviamente, pero bueno, a ver si cuando lleguemos por ahí más arriba, más al norte, hace menos frío, aunque no creo. Bueno, pues no lo sabía, pero aquí también hacen eso de Volt, o sea, en los países estos en los que he estado antes, o sea, Eslovaquia, Budapest sobre todo, y Viena, Sí que les veía con Volt, pero en Alemania nunca lo he visto, y en España menos. Vale, ahora estamos en el metro. Y nosotros estamos por aquí, más o menos, y tenemos que ir ahí, al centro de la ciudad, Altstadt, ahí está. Porque supuestamente en el centro de la ciudad es lo más bonito, ¿no?, que hay. Primera vez en Dusseldorf, se parece en mazo a Países Bajos, tío, te lo juro. Apoteque ahí, médico... A ver, una cosa, que de este destino no grabaré mucho, porque solamente voy a estar una hora, o sea, es el intercambio del bus, o sea, del tren al bus. Así que, bueno. Voy a mostraros las cosas bonitas, como esta de aquí, es bastante bonito, pero no se ve con la rama, así que ahora os lo enseño. Vale, fijaos, como esta cosa de aquí, es súper bonita. Y esto será como un cine o algo así, ¿no? La verdad es que, de las grandes ciudades en las que he estado, que han sido, bueno, Frankfurt, entre comillas, ¿no?, para coger el tren, básicamente. Dusseldorf y Múnich, están todas reformadas, de arriba a abajo. Casi me muero ahí. Fijaos en esta locura de edificios, ¿eh? Se nota que son renovados, obviamente, porque está súper blanco, es del siglo XXI, yo creo, pero bueno. Pues eso, que está súper reformada la ciudad, ¿vale? Joder, qué preciosidad, tío. ¿Esto qué es? O sea, esto es Países Bajos, ya. No me digas. Si es que donde vamos a ir se va a aparecer un montón a esto, porque lo he visto por fotos. Se va a aparecer muchísimo. La quiero vivir aquí, ¿eh? Fijaos esta iglesia tan espectacular. O sea, mirad el tamaño de la gente, mirad la iglesia, ¿eh? O sea, es gigante, chaval. Creo que es... Gótica. Por cierto, en menos de una hora me tengo que ir. O sea, voy a ir al río este que está aquí, y ya me vuelvo en bus. Bueno, en metro me voy al bus. Vale, no sé qué iglesia es más bonita, si la otra o esta. Yo creo que esta, ¿eh? Me quedaría con esta. O sea, porque es como más... Esta sí que es gótica pura, ¿eh? O sea, encima tiene el rosetón este. Ahí a Jesucristo, muchas estatuas. Está súper guapo, tío. Y ahí está el río. Supuestamente. Y sí, fijaos, aquí está el río... Creo que es el Rhin, ¿eh? Puede ser el Rhin. Porque este desemboca en Rotterdam, si no recuerdo mal. Y, o sea, pasa por todo Alemania, básicamente. Desde la frontera de Francia, los Alpes, hasta la Haya. O sea, perdón, la Haya no, Rotterdam. Mirad, todos los edificios que os decía, súper nuevos ahí. Eso sí que se ha conservado. Gracias a Dios, que es muy bonito. Bueno, aquí hay un caminito que también nos lleva al río más cerca. Y bueno, estos puentes pues son bastante raros. Y esa será la torre de control de Dusseldorf. Y fijaos aquí, curiosidad. Esto es un molino de viento moderno, ¿vale? Se ha construido en el 1961. Nada de broma, que hay una noria detrás del edificio este que creo que es un museo. Schriftart Museum. De escritura, puede ser, un museo de escritura. Y nada, la noria está ahí, que es bastante guapa. Así que nada. Bueno, pues yo creo que ya no hay mucho más que ver aquí en esta ciudad. Así que voy a mostraros el ayuntamiento así un vistazo rápido. Ahí tengo ahí detrás la noria esta. Y nada, os enseñaré un par de tomas más o tres. Y ya vamos al destino principal, que es Países Bajos. Vale, un par de apuntes antes de irnos. El primero, que aquí la gente es mucho más alta que en el sur de Alemania. Porque está pegado a Países Bajos. Y la otra curiosidad es que aquí hay muchísimo pescado. O sea, estoy flipando con la cantidad de gaviotas que hay. Fijaos, aquí hay una por... Antes hablo, aquí hay una, ¿eh? Por lo menos aquí... Y bueno, ese que parece el Big Bang alemán, ¿no? Si haces así, parece el Big Bang. Vale, estamos llegando a la Marketplatz, ¿vale? Que es la plaza mayor, ¿no? Algo así de Dusseldorf. Un poco sorsita. Pero está bien. Eso de arriba, en Amsterdam también las hay. La guía que tuvimos allí era muy buena y nos dijo que... Que eso servía para subir arriba, con una cuerda, toda la mercancía que venía o en barco o en carro. Pues ya nos vamos a Países Bajos, ¿vale? Así que nada, vamos a ir al bus y ya os enseño tomas de Países Bajos. ¡Suscríbete al canal!